Rosendo Tavares Villalobos. Gracias Willy, el saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Alvelo. El cardiólogo Pedro Ureña, nuestro buen amigo don Pedro Ureña, escribe esta mañana lo siguiente, solo el que ha estado en la situación de un familiar o ser paciente, ahogándose, sin tener donde admitirse, entiende la magnitud de lo que está aconteciendo. Esa es una reacción a la situación que se está viviendo, sobre todo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, con respecto a la... Absolutamente no hay disponibilidad de camas COVID, de UCI, ni en los hospitales y en las clínicas privadas, también están abarrotadas. Y la gente anda vuelta loca, al que se le presenta una situación como esta ahora mismo, la verdad que la está pasando mal, usted con un familiar ya grave, y pasando de clínica en clínica, de hospital en hospital, y no consigue una cama donde le puedan dar auxilio, he visto reportes hasta de gente que relata la muerte de familiares sin que pudieran llegar a ser asistidos, porque de clínica en clínica, de hospital en hospital, no encontraron espacio, y su familiar falleció en medio de una situación tan desesperante. La vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que es la coordinadora del Gabinete de Salud, le hacía una advertencia a las clínicas privadas, porque la falta de camas en las clínicas, en algunas se debe a que, bueno, bajaron la cantidad de la que tenían disponible para casos de coronavirus, porque no les resultaba comercial, y decidieron, pues, si tenían 20, bajarla a 10, o bajarla a 5, y parece ser que no la han vuelto a subir, la cantidad de camas, y por eso están llenas las clínicas privadas. Y doña Raquel ayer les decía a las clínicas, a los dueños de clínicas, ustedes no pueden colocar lo comercial por encima de la salud de la población. Y le hacía esa advertencia. Pero los hospitales están llenos, y también, pues, yo creo que es importante habilitar los hospitales para atender todas estas personas, porque estamos hablando de los contagiados en Santo Domingo, Distrito Nacional, pero ahí están los de San Cristóbal que están allí, y la mayoría de los contagiados en todos estos pueblos cercanos, y hasta los de Barahona vienen a la capital, porque en esos hospitales tampoco hay camas. Ve a Barahona a buscar una cama. No, no, pero ese es el problema, Willy. Tú sabes que las clínicas privadas vienen a hacer el respiro como una especie de válvula de ayuda al sector público, porque tal como tú lo expresas, están los hospitales llenos, pero si tú tienes algo de recursos, tú puedes llevar a un paciente a una clínica privada, y que consiga asistencia allí, pero si las clínicas ya no le pueden recibir, y los hospitales están llenos, entonces estamos en una situación realmente delictiva. Entonces no hablar que no es solo el negocio, porque es un negocio tener espacio, porque tú te imaginas cuánto vale un tratamiento para una persona contagiada del coronavirus. Es un asunto de la capacidad de poder armar al tiempo, al ritmo que requiere este aumento extraordinario de las personas contagiadas en el territorio nacional. Y ahí sería bueno que nos llame el doctor Rafael Mena de Andeclip, para que nos dé su apreciación con respecto a este llamado, a estas opiniones de la señora vicepresidenta de la República, porque yo creo que son opiniones muy pesadas y merecen de una respuesta de los dueños de clínicas privadas. ¿Cuál es la situación de ellos en sentido general y cuál es la disponibilidad que tienen para seguir contribuyendo de alguna manera que esta situación pueda un poco manejarse hasta que la crisis comience a bajar otra vez? La verdad que es una situación bastante delicada, lo que están en su mayoría empeorando y están en condición grave según los últimos reportes que hemos observado, el 70% son jóvenes de esos que no han querido ostemperar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera se molestan en escuchar las advertencias, los llamados que se están haciendo en este sentido. Para ellos lo más importante es estar en las calles y es estar en el centro donde se agromera la gente, donde se bebe y donde se utiliza la mortífera juca. según los especialistas Willy y don Álvaro equipo, el que ha sido un habitué de la juca, aunque sea joven, si es atrapado por el coronavirus, las posibilidades que tiene de sobrevivir a la enfermedad son ínfimas. Y eso es bueno que lo escuche la juventud, que es la que básicamente ha querido permanecer en ese tipo de ambiente. Si usted ha estado utilizando la juca en sus actividades nocturnas o diurnas o en el momento que sea, pero en esas reuniones que se dan y usted es atrapado por el coronavirus, usted que además se ha negado a vacunarse, porque ese es el otro problema, el 70% de los jóvenes que están llegando a las clínicas, a los hospitales, pero sobre todo a los hospitales, ninguno se han vacunado. Lo perdóname, es que no les da la gana, no quieren, no hay manera, se hacen campañas, este programa con Willy Rodríguez en la cabeza tiene una campaña ahora de vacunación, pero antes de la mascarilla, de lavarse las manos, consideran que el que usa mascarilla no es suficientemente hombre, que el que usa mascarilla es un cobarde, que el que se lava las manos es un pendejo, consideran que el que tiene mascarilla y no se pega de otro es porque le tiene miedo a las relaciones humanas, ¿entiendes? Y entonces lo que se han pasado todo el tiempo en eso, ahora que se está progresando en la toma de conciencia y en la acción de las vacunaciones, ¿qué hacen? Lo mismo de las mascarillas, el lavado de las manos y el acercamiento, hacen lo que les da la gana, no se vacunan, entienden que el que se vacuna es menos hombre que los demás, que el que se vacuna es un pendejo, que el que se vacuna tiene miedo a una enfermedad y yo estoy por encima de la vacuna y de las enfermedades, estamos en un círculo vicioso, jodón, fíjate lo que tú señalas, de la juca, que los especialistas dicen que el que está metido en la juca si le da esta vaina se jodió y están pegados uno a otro, pero además comparten la juca, este chupa y se la pasa al otro que está al lado de él, o sea que estamos en un verdadero desorden, yo siempre he dicho que es una rebeldía sin causa, es una ganas de joder, ganas de desafiar, inclusive a la salud y a la enfermedad, ganas de perjudicar a los demás que no tienen la culpa de la actitud de estos canallas, de estos sinvergüenzas, de estos borrachos, de estos drogadictos, de estos adictos al sexo, de estos que no creen en familia, ni amistades, ni vecinos, esta chumma, esta canalla, estos malditos, entonces métalos en aviones y mándense a Duterte. Así es, don Álvaro, lo peor de ese segmento de la población y yo casi estoy totalmente seguro de eso. Está muy poco informado, don Álvaro. Pero ahí voy, ahí voy, discúlpame que te interrumpa con el tema de la información. Mira, señores, vivimos en una sociedad moderna, en una sociedad del conocimiento y lo único que tú tienes que hacer es hacer un levantamiento, un estudio para analizar el comportamiento de la juventud. ¿Cuál es el grave problema? Porque yo tengo hijos jóvenes y tengo hijos que se vacunaron sin problema y tuve un, y me conversé con uno que tenía una resistencia al tema de la vacuna. me siento con él. ¿Cuál es el problema? Me dice, el problema es que esa enfermedad le va a dar a uno como quiere. Entonces yo me siento y hablo con él y le digo, óyeme, es que esa enfermedad no vas a tocar a todos, pero si tú tienes la carga viral te va a afectar menos y por eso es la importancia de la vacuna. Interesantísimo el debate. Yo quiero concluir diciendo a esa juventud que se está resistiendo, que se quiere mantener aislada, que no escucha, ni siquiera se interesan por las noticias. Los datos están ahí, muchachos. El 70% de los que están abarrotando los hospitales corresponden a ustedes, a los jóvenes. Y dicen las autoridades que más del 90% de ustedes llega grave a la clínica o al hospital sin haberse vacunado. Si quieren continuar en eso, deben de estar conscientes de que el precio que van a pagar frente al coronavirus será la muerte. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias!